¡Ey! ¿Qué pasará el día? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluz Ahí vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, mitad del mes de febrero Ya hemos dejado atrás el mercado de invierno, mercado de invierno Muy interesante, muy interesante con ese final, parecía que no iba a pasar nada Y al final, pues vendimos a Eteki, conseguimos dinero y con ese dinero fichamos a dos jugadores Uno, para sustituir a Eteki que había salido, que es Guido Rodríguez Debilitando al Betis y bueno, fichando a un jugador que nos va a aportar ahí en el centro de campo yo creo Y con suerte, tiene 25 años, no es muy mayor, así que con el potencial dinámico igual puede crecer Y después tenemos a un fichaje, un gran fichaje, descontento, ¿cómo que descontento acaba de llegar al equipo? ¿Qué estás contando, tío? No sé Bueno, Agustín Agurzi, 10.600.000 de cláusula, llegado con 15 millones de valor, ya tiene 16 Es un jugador que, bien para aprovecharlo como suplente, porque ahora mismo es suplente O bien para venderlo en un futuro, es una buena operación Es que se mire por donde se mire, vamos a hacer un buen negocio con él Ahora mismo tenemos un jugador lesionado Es Maicon, se han lesionado tres semanas Y se perderá este doble enfrentamiento que tenemos para empezar contra el Brujas Tenemos Brujas, creo que hay un partido entre medias contra el Cádiz Y después otra vez el partido de vuelta del 16 de final de esta Europa League ¿Cómo jugarás hoy sin Maicon? Pues a ver, Maicon ha sido suplente casi toda la temporada Tampoco hay que alarmarse mucho, ¿no? Va a jugar Kanga Que ha sido titular prácticamente toda la temporada Y ya está Y ya está, a ver, la bajada de Maicon Bueno, pues es importante, pero No es definitiva, ni mucho menos Ojo el Bayern Leverkusen, Chelsea, pero bueno Quiero que los hay en 16 a 2 Vamos a echarle un ojo Si me dejan Si carga esto Gracias Dinamo de Zagreb, Betis Apuesto por el Betis Sporting Arsenal, Arsenal Bayern Leverkusen, Chelsea Voy a apostar por el Chelsea ¿Qué más tenemos? Braga, Lille Lille Hoffenheim, Valencia Tiro por el Valencia Galatasaray, Atalanta Atalanta Olympique de Marsella Sal que Mira, pues ahí voy a apostar por el Olympique de Marsella Sí Celta, lo como tío de Moscú No sé qué equipo tendrá el Celta Pero vamos a confiar en el Celta ¿Por qué no? Anderlecht, Benfica Benfica Real Sociedad, Leicester Ojo Duelo muy interesante Creo que el Leicester puede ganar Nápoles, Villarreal Uff, también muy interesante Creo que el Nápoles aquí es favorito He apostado por los dos de Los dos extranjeros respecto a los españoles Pero es lo que pienso No lo que quiero que pase Penelbache, Mila Mila Slavia, Praga, Roma Creo que la Roma Borussia Mönchengladbach Lazio Uff Vamos a tirar por los romanos Por la Lazio Y PSOE Olympique de León Pues creo que la Olympique de León Superará A los holandeses Bueno Han sido una predicción rápida De la Europa League Y nosotros que vamos Ya, de ya Al primer partido Eliminatorio De esta Europa League Juega Kanga Por el lesionado Maicon Y juega Silas Wamangituka Nuestro líder Nuestro goleador Y el que no ha aparecido Silas 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 Cerca Cerca no Cerca no Cerca no Porque lo han cambiado En el 48 Mal cambio ese No, mal cambio A Wamangituka No lo puedes quitar del campo No lo puedes quitar Porque de repente Coge y te hace una genialidad Y te marca gol Y no Mal cambio ese Ha marcado KR Menzig Para el Brujas En el 86 Saliendo desde el banquillo Pues ha presunto un gol que molesta Pero la eliminatoria Está completamente abierta La eliminatoria está completamente abierta Y podemos pasar a octavos Vamos a estar confiantes Como diría Cristiano Vamos a estar confiantes De De poder eliminar a Brujas Para ello Vendría bastante bien Que aquí juegasen los suplentes Eh Juego yo Ok Juego yo O juego contra el Tenerife Me encaja más el Tenerife Porque Contra Bet Es que Brujas Betis Sevilla Van a jugar los titulares De los tres Voy a jugar contra el Tenerife ¿Vale? Aquí voy a poner los suplentes Pero Realmente da igual Voy a poner los suplentes En los dos partidos Pero bueno Voy a simular este del Cadi Y vamos a confiar En que los suplentes Ganen al Cadi Y Urzi Que va a debutar Bueno Igual ha debutado ya No me han preguntado por él Puede ser que haya debutado antes Saliendo desde el banquillo Pero puede ser que haya debutado antes Bueno Pues Agustín Urzi Que Parece que ha debutado Si no lo ha hecho Lo va a hacer ahora En un partido en casa Contra el Cadi Nuestras posibilidades Ya de ganar la liga La verdad es que no Es que no existe No existen las posibilidades De ganar la liga Tampoco Es que me guste Es que me guste Dejarme puntos Pero Hay que confiar en los suplentes Y oye Los suplentes ganan el partido Ha marcado Kovarenko Ha marcado Redes Urzi lo tengo en el centro del campo Puede jugar como medio centro también Lo tiene como posición Y como la baja que teníamos En el centro del campo Pues lo he puesto a él ahí Bañoven que se ha ido expulsado Por doble amarilla Haiki Ziki Como se pronuncia El lateral izquierdo lesionado Vaya tela con los laterales Suplentes Una semana de baja Y un partido de sanción Vale No es mucho problema Tampoco Kanga Que Que sí Que agradece Los minutos de juego Kanga Que tiene rol de clave Eso habría que cambiarlo Ya Habría que cambiarlo ya Porque no es clave En este momento No es clave Bueno Seguimos entrenando Nuestros jugadores Y nos vamos a ver El partido de vuelta Contra las brujas Que es que lo tenemos ya Es que es un partido Tras otro A la semana Tenemos este partido De vuelta Vamos a ver Que hay por aquí Pepe Sí, sí Tranquilo que Pepe Pepe va a ser el capitán Recuperado Maicon Recuperado Maicon Pues según como esté Igual lo pongo Aunque Kanga Es un jugador Que tiene rol Hostia Como ha venido Como ha venido El informe Como ha venido El informe De españoles Madre mía Como se nota Que tenemos Un ojeador perfecto De 5 estrellas Experiencia Y 5 de criterio Se nota muchísimo Cuando tienes Un ojeador en condiciones Vale Vanega Que pasa Veremos más de Vanega Por supuesto Es un todo Nada para Granada Después de que cayereis En la ida Sin marcar un solo gol ¿Confiáis en vuestras posibilidades? Sí Creo en mi equipo Creo en mi equipo Es complicado Porque al final Un gol de Brujas Un gol de Brujas Ya lo deja Muy difícil Podemos perfectamente Ganar el partido 2 a 1 Y quedar fuera El resultado Ideal es un 2 a 0 ¿No? 2 a 0 Y todos contentos Maicon Lo voy a poner en banquillo Pero no No está para jugar No lo voy a poner a jugar A ver Necesitamos ganar Por dos goles Necesitamos ganar Por dos goles O ganar 1 a 0 Y tener suerte En los penaltis Pero eso es poco probable Veo muy poco probable Un 1 a 0 Y que el partido Vaya penaltis Lo más probable Pues O gano yo 2 a 0 3 a 1 Es que creo que vamos a ganar el partido 2 a 0 2 a 1 O 3 a 1 Son los tres resultados Que yo Veo más posible ¿No? 2 a 0 Y pasamos 2 a 1 Pasa el Brujas 3 a 1 Pasamos nosotros Es un partido De vida o muerte Es ganar O morir En la Europa League Y que solo nos quede la liga Porque ya la copa estamos en la final Y vamos a por ello Granada Brujas En el flamante Los Cármenes Con Guamanguituca Y con el Brujas 1 a 2 No nos pongo En Guamanguituca Si Porque ha marcado Pero con el Brujas Ganando con los 2 De verdad Un Brujas Que al de base Ha quedado con 1 a menos Esperamos Que con los 2 Con el Brujas Teníamos que marcar 4 Pues Estamos fuera De broma Caemos en Europa League Caemos contra el Brujas Mira que hay equipos Que nos podrían haber tocado Más potentes que el Brujas Es que no veo Es que el Brujas No es mejor que nosotros El Brujas habrá ganado Pero el Brujas no tiene mejor equipo Que nosotros No Es que no No lo tiene Tiene a miñor en portería Chris Wood No se sabe que media tiene Mencich este Mencich este Que ha jugado antes Saliendo desde Blanquillo Y ha marcado gol Pabliño No se quien es Es que No se le pegan a media A los jugadores Si no se le pegan a media Es que tienen menos de 82 Creo Desde aquí no voy a hacer nada Porque no me hago la media De los jugadores Voy a mirarlo Desde aquí Dese importar sistema Pero No No creo que No creo que el Brujas Estúe es el mejor equipo Que nosotros Con Kusunu Que es un jugador Que tenemos en el centro de traspaso Y aquí veis el once Es que el Brujas Tiene Cuatro jugadores Con más de 80 de media Miñolet Diata Deli Y Vanaken Nosotros no tenemos muchos más Pero bueno Ruysilva Emerson Agu Vanega Carlos Pentecostés Guaman Y Tuca Tenemos 6 Algo más es Algo más es Cuatro estrellas Tiene el Brujas Nosotros ¿Cuántas estrellas tenemos? Me voy a buscar aquí Creo que estamos aquí No No Aparecemos en Irlanda Si aparecemos en Irlanda Bueno pues En Irlanda Aquí estamos nosotros Con cuatro estrellas y media Y con un once Que yo creo que es un poco mejor Tenemos mejor equipo Las Brujas Diga lo que diga Aquí el juego Me haga perder Ida y vuelta O no Tenemos mejor equipo De Brujas Esto ya lo hemos vivido Esto de tener mejor equipo Y perder Es algo que ya hemos vivido Y que parece que nos toca vivir Ahora también en esta serie Es una pena Pero quedamos fuera de Europa En 16 avos El final Y la temporada prácticamente Acaba aquí Porque ahora mismo Lo que nos queda es jugar La final de Copa Que la jugaremos ahora Y Partidos de Liga Poco más que intrascendente Ya A estas alturas Viendo como está la clasificación Todavía tengo Matemáticamente Posibilidades De quedar más arriba Pero ¿Por qué mantienes a Rodríguez? Pues no lo sé Tío No lo sé ¿Qué pasa? ¿Ha jugado malguido Rodríguez Contra el Brujas? Pues seguramente Seguramente ¿Y qué quieres que haga ya? Ya El Brujas nos ha eliminado Volvemos a A la realidad De la Liga Y la realidad De la Liga Es ganar Y ganar Y ganar Hasta que encuentres A Sevilla y Betis Y el primero de ellos Está aquí Y es el Betis Betis que está a 5 puntos Un Betis Al que podríamos llegar a alcanzar En caso de ganar el partido Pero no sé No lo veo probable No lo veo Para nada probable Y menos Con el equipo cansado Y después de lo que hemos visto antes Contra Contra el Brujas Pasivo a poner a Maicon Pero no está Maicon para jugar Habrá tenido minutos en el partido de antes Y no se ha recuperado bien Betis-Granada En el Villamarín Y ganamos al Betis Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? El Betis Inguido Rodríguez Se ha caído Por mí perfecto Hemos ganado con gol De Silas-Waman Y Tuca Que ha marcado también Contra Brujas Aunque hayamos caído eliminados Y ojo Porque el Betis Está a 2 puntos Ojo Ojo Porque Igual la temporada está abierta Ojo Que igual la temporada está abierta Ojo Va a caer El sube a 80 Barinov Que sube a 78 Y Ojo Que la temporada Se abre Hombre Creo que la temporada Claramente se abre Después de este resultado Aquí hay informes Sobre muchos jugadores Y hay un mensaje De quien Me jodengo No me gusta ponerme medallas Pero creo que podría haber Merecido la diferencia En el partido Antes del mismo Mira No sé si es la primera vez Que ganamos al Betis A Sevilla le ganamos La pasada temporada Al Betis no me suena Creo que es la primera vez Que ganamos al Betis Y vas a venir Tommy A decirme Que tú podrías haberlo hecho mejor Pues no creo que lo pudieses Haber hecho mejor Porque es la primera vez Que ganamos al Betis Covalenco Es la primera vez Que ganamos al Betis Así que cállate un poco Final de la E-Sports Cup Vamos a enfrentarnos Al Sevilla A la actual campeón De liga Y a la actual líder De la liga Equipo que está compitiendo En la Champions Como sabéis Y que ha llegado A esta final de Copa No sé quién fue el campeón De Copa La pasada temporada No tengo ni idea No recuerdo Nosotros no nos fuimos No sé por qué Tengo un recuerdo De que nosotros Vamos a ganar la Copa No No, no Caímos en seis finales Bueno pues eso Pues caímos en seis finales Y Y no sé quién ganó O ganó el Sevilla O el Betis Ganaron la Copa No hay mucho misterio La cosa es La cosa es Que nos enfrentamos A un equipo campeón Como es este Sevilla Que tenemos el equipo Nuestro equipo Bastante cansado Bastante cansado Como veis ahí Guamanguituca Carlos Penante Vacaep Tenemos a un equipo Bastante cansado Jugamos en el Estadio De las Artes ¿Es este albio real? No lo sé Voy a jugar con los titulares Porque son los que han llegado A esta Copa Es así Y por mucho que estén cansados De haber jugado Contra las Brujas De haber ganado al Betis En un partido histórico Tienen que jugar este partido Y como ya sabéis Con el nuevo formato Pues os enseñaré Cuando acaben las mejores jugadas Estamos aquí En el Estadio de las Artes Este partido Lo vamos a presentar Porque evidentemente Es una final Y podemos ganar Nuestro primer título En esta serie Vamos a enfrentarnos Al Sevilla Un Sevilla Que entiendo Que tiene que llegar Igual de cansado que nosotros Porque ha tenido que jugar Su partido de Champions Ha tenido que jugar Su partido de Liga Y está jugando Ahora hasta la final Vamos a enfrentarnos A ellos El Sevilla Que viene de ganar A la Almería De eliminar al Betis En seis finales También de jugar La previa Si no me equivoco Contra el Cádiz Nosotros hemos ganado A Málaga Y Extremadura La verdad Un camino bastante más fácil El nuestro Y nada Ahí que vamos A jugar este partido Y a jugarnos Nuestro primer título Jugamos contra el Sevilla Con el Ermanega El Ermanega En plantilla Vamos a por ello Segundo partido Ganamos 4-0 Al Sevilla Goleamos al equipo Sevillista En esta final De la EA Sports Cup Y somos campeones Por primera vez Con nuestra Granada Por primera vez Campeones en esta Liga Andaluza En esta serie Ganando la Copa Ganando la Copa De De la Liga Digamos No la Copa de De estos equipos De estos diez equipos De la Liga Vemos aquí a los jugadores Saltando Celebrando Gran partido Con un doble de Carlos Fernández Y un doblete De De Silas Guabangituka Para variar Guabangituka Que ha hecho un doblete Ha provocado una expulsión Un penalti Impresionante Guabangituka Ahora veremos En las mejores jugadas Espérate Vamos a ver como Nuestro capitán Como Pepe Que ha llegado al equipo Esta temporada Que es el capitán Y que se irá Seguramente la siguiente Pero bueno Ahí está Pepe Como capitán Que va a coger el trofeo Y lo va a levantar Ahí está Somos campeones Oficialmente ya somos campeones Y vamos a ver La mejor jugada del partido Partido que comenzaba Con una carrera Aquí de Carlos Fernández Que iba a conseguir Marcar su primer gol Su primer gol Después de la lesión Después de Cuatro meses Creo que ha sido De lesión Mucho tiempo fuera Y no conseguía arrancar La simulación De hecho no ha arrancado Pero bueno Aquí una amarilla A Evermanega Pensaba que iba a llegar Me la he liado un poco Y por un momento pensé Que iban a sacar roja No, me ha sacado amarilla El segundo gol Iba a llegar ya En la segunda parte Vemos aquí a Kang Que ponía un balón Al espacio Para Carlos Fernández Que hacía la pisadita Y el tiro con la pierna mala Creo que es zurdo Carlos Y que marcaba El segundo gol del partido Ya con esto Hombre pues nos poníamos Muy de cara Nos poníamos claramente de cara Con este segundo gol De Carlos Fernández Y vamos a tener Otra pasión más Y vas a salvar La backlich Vamos a verla Vale esta de Carlos Un balón aquí De Evermanega Que intenté hacer aquí Un golazo de golea Y casi eh Y casi es la tri De Carlos Fernández Pero backlich La sacó Muy bien ahí abajo Seguimos el partido Y aquí Lo dicho La tarjeta roja La serie Gómez Vas a sacar solo Te lo enseñan A ver la jugada No La repetición Es como el árbitro Va a sacarle la roja A ver Pero no me dejas Ah vale 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 Bueno podemos verla así Bueno Guamanangituka Era un balón al espacio Para Guamanituka Que se iba a ir Iba a amagar Y no No ha podido amagar Porque ha llegado Sergi Gómez Y le ha hecho una entrada Que bueno No ha tocado balón En la repetición Se ve que no toca balón Arrolla A Guamanituka Y acaba siendo Penalti Un penalti Que el propio Que el propio Si la Guamanituka Iba a transformar Lo vamos a ver aquí Bajo a la derecha Y era el tercer gol Del partido Ya con esto Estaba más que sentenciado A minuto 73 Pero iba a haber más Con esta jugada Con esta carrera Por banda izquierda De Agu De nuestro lateral izquierdo Que madre mía Carrerón Y jugada muy muy buena De Agu Por esa banda izquierda Que llegaba hasta línea De fondo Para dar el paso atrás A Guamanituka Que solo Completamente solo Iba a rematar dentro Con esto Marcábamos el cuarto gol El 4-0 El gol que sentenciaba Bueno El último gol De la final Sentenciado Estaba prácticamente Desde el segundo Pues nada Pues 4-0 Victoria en la EA Sports Cup Y un título Que sumamos más A esta serie Bueno El primer título Que sumamos a esta serie Y a este Granada Y muy bien Muy bien Buen partido El equipo se ha notado Que físicamente Estaba tocado Sobre todo La segunda parte Vanega estaba muerto Muy muerto Y bueno pues Bien tío Bien 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 Hemos hecho Lyska sigue en plena forma Lyska que al final Ha jugado de medio centro Porque no tenía En la copa Delimita Los suplentes a 5 Y no a 7 Entonces no tenía A los dos atacantes Para sacarlo Y he puesto a Lyska Al final de medio centro Es lo que tocaba Porque no había No había otra cosa Vale pues muy bien Muy bien Campeones De EA Sports Cup Vemos ahí a A Evermanega Bien tío Muy bien Vale ¿Cuál es el problema ahora? Que vamos a tener que jugar Con los suplentes Contra la Tenerife Que no es que sea un problema Porque al final Posibilidades hay De acabar por encima De Betis Pero es muy difícil ¿Cómo está Maicon? Porque a Maicon Ni lo he sacado en el partido Porque estaba a mitad de barra Estaba muy tocado Maicon ya puede jugar Ya puede jugar Maicon ya puede jugar Así que voy a poner ya A Canga Para Bueno para dejar El once suplente Ya arreglado Digamos Redes al banquillo Canga de titular Vale Pues con Canga Y con el resto Del once suplente Vamos a enfrentarnos Al Tenerife Por favor Suplentes Confío en vuestra victoria Es en casa Contra el Tenerife Tenerife equipo de la zona baja Por favor Suplentes Confío en vosotros Ganada Tenerife Claro que sí 4-0 Ganamos Y eso que estábamos Con uno menos Roja directa Popov Tío ¿Qué pasa con las expulsiones? Tío Nos expulsan jugadores Todo en rato En fin Bañoman Cabral Urzi Que marca su primer gol Y Redes Que dice Ha llegado Urzi Pero yo quiero Seguir teniendo minutos Y bueno Va a estar difícil Pero algún partido jugarás Supongo A 6 del Sevilla A 2 del Betis La clasificación En este momento Dice eso No sé cómo va a acabar esto Pero De momento La clasificación Nos dice eso Que estamos a 2 del Betis Y a 6 del Sevilla Y que matemáticamente Podemos ser campeones Eso es lo que dice La clasificación Y lo que digo yo Es que no he bajado Tío Estaba ahí arriba No, en serio Lo que digo yo Es que es difícil Pero no imposible Es difícil Pero no imposible Vamos a ver el calendario Porque creo que este partido De Tenerife Ya era el primero De la tercera vuelta Porque son 4 y 2, 6 Y 2, 8 Efectivamente Este partido Contra el Tenerife Era el primero De la tercera vuelta No, de la cuarta vuelta De la última vuelta Este partido Contra el Tenerife Inicia La última vuelta Último partido Ya contra todos los equipos Último partido Contra Tenerife Contra Tenerife Extremadura Betis Contra Sevilla Que tendremos aquí Casi al final Ya veremos si con opciones De ganar la liga En ese momento o no Pero tendremos ahí Un partido contra Sevilla Va a depender Va a depender De si ganamos al Betis o no Si ganamos al Betis En ese partido Que tenemos ahora Después Tendremos opciones Seguramente De ser campeones Cuando nos enfrentemos Al Sevilla En esa jornada Así que Mucho ojo A ese partido contra el Betis Porque será muy Muy clave Ver que ocurre Y ver Que opciones tenemos reales Quedan 8 partidos Así que yo creo Que el vídeo Lo voy a dejar aquí Vale Vamos a dejar el vídeo aquí Este episodio aquí Y ya para el último episodio Pues los últimos 8 partidos de liga Creo que vamos a partido Por semana Así que lo jugarán Los titulares Todo Iremos con todo A todos los partidos Y bueno Pues veremos Si podemos ser campeones De liga o no Vamos a llegar Al último episodio De la temporada Con opciones De ser campeones Esto es una realidad No sé cómo va a acabar Pero vamos a llegar Al último episodio Con opciones No sé qué pasará Ya lo veremos Waman y Tuka Con 19 goles En liga Tendrá que aparecer Tendrá que aparecer Si queremos tener Esas opciones Y poco más Que comentar Espero Si os haya gustado Este episodio O sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós